Vaya dos noticias de Leo Messi en las últimas horas, empezamos por la primera. Antonio Gazzano fue jugador del Real Madrid durante las temporadas 2005-2006 y 2006-2007. Desde que se retiró del fútbol, el exfutbolista ha sido protagonista de sucesivas palabras llenas de polémicas. Tras una aparición en el programa de televisión Rayplay, comparó a Cristiano Ronaldo con Toto Catugno, añadiendo que era el eterno segundón en alusión a estar por detrás de Leo Messi en la pelea por ser el mejor jugador del mundo. Esto llegó a oídos del portugués quien llamó al italiano pidiéndole respeto a su persona, tal y como confesó el ex internacional con Italia. Me llamó y me envió un mensaje después que dije que Lionel Messi es mejor que él, me dijo que lo respetara. A lo que el ex de equipos como el Roma y el Sampdoria, entre otros, le respondió a modo de saldar cuentas con el atacante del Manchester United. Le dije que Messi está en otro nivel y que el brasileño Ronaldo es mejor que él. Por tanto, esto es lo que ha confesado el exjugador italiano sobre Messi y Cristiano. Vamos a seguir hablando de la pulga y vamos a hablar de un vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas en redes sociales. En la práctica llevada a cabo en las instalaciones del Inter de Miami, en donde el seleccionado argentino está haciendo la apuesta a punto, ocurrió un hecho curioso. ¿Sos bobo vos, Leo? Le preguntó de Paul a Messi, según se le puede llegar a leer los labios, al mismo tiempo que empujaba hacia atrás con una bofetada. En la secuencia se puede ver también a Leandro Paredes, compañero de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain y actualmente en la Juventus. Todo se vivió con risas y buen humor porque seguramente la reacción del exfutbolista del Udinese se dio después de que la pulga le hiciera alguna cargada o algo por el estilo. Además, son amigos y suelen mostrarse juntos en distintos momentos. En las redes sociales este vídeo se volvió viral y el punto común de los comentarios estuvo centrado en que Messi le hacía una broma sobre Trini Stroessl, la pareja de Paul. Pero claro, estas son solo conjeturas de los internautas para agregarle un plus al vídeo. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen y el vídeo con un depol de capsondeo con Leo Messi dándole una bofetada. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé y cómo le ha ido al francés su partido con la selección francesa. Francia, vigente campeona del mundo, logró su primera victoria de la UEFA Nation League al vencer 2-0 a Austria en París. Y aleja por el momento el descenso a la segunda categoría de este torneo continental. Kylian Mbappé y Oliver Giroud fueron los autores de los goles que permiten a los blues abandonar la última plaza del grupo 1 y depender de sí mismos para mantener la categoría. Con 5 puntos, el bicampeón mundial la ventaja en 1 a Austria y le bastará con hacer a Dinamarca en la última jornada del mismo resultado que los austríacos en casa frente a Croacia para mantenerse en la Liga A. La nota negativa para los franceses fueron las lesiones del George Condé y Mike Magnan, quienes tuvieron que retirarse antes de acabar el encuentro y se unen a la larga lista de lesionados que tiene Didier Deschamps a menos de dos meses para el inicio del Mundial de Qatar. ¡Suscríbete al canal!